Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, y la tierra se estremezca en un río de alabanza, cantando aleluya delante del trono, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pequeños y grandes, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levanten su voz, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Destruyen tinieblas, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dien gloria al Señor! Porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, oh reina, Porque el Señor todopoderoso reina Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Eres rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor, altísimo Señor. Altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Eres rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Altísimo, altísimo Señor. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora sintonicen este canal, por así decir, ¿no? No es un canal, por supuesto. Esperamos que estén bien, que se estén cuidando, que estén tomando sus precauciones y que no se confíen, por favor. No se confíen, pónganse la máscara, lávense las manos, quipen su distancia. Esperamos que hayan tenido una bonita semana y que Dios las haya y los haya bendecido plena y abundantemente. Bien, el mensaje para hoy que hemos preparado para ustedes viene del Evangelio de Mateo, capítulo 16, 21 al 28. 16, 21 al 28. ¿De qué se trata? Jesús dice, ¿de qué sirve ganarse el mundo? Bueno, qué palabras tan acertadas de Jesús, ¿verdad? Pues ese es el mensaje para hoy, 30 de agosto del 2020 o del 2020. Pero el pasaje para hoy empieza de otra manera, un poco chusca para nosotros, pero muy real para Jesús y Pedro. La pregunta que podemos hacernos hoy en día, por ejemplo, es, ¿cuántas personas hacen y dicen las cosas como Pedro? ¿Cuántos Pedro sabremos en el mundo? Jesús comienza a compartir con sus discípulos de lo que se le avecina a Jesús cuando el tiempo se llegue y cómo va a sufrir a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Jesús abre su corazón y les dice a sus discípulos, con santo y seño de las penurias que va a tener que pasar. Quizás por un lado los discípulos le miran a Jesús con cara de incredulidad, tantito porque saben y han visto el poder de Jesús, como queriendo efímeramente que su momento con Jesús nunca se desvanezca, nunca fenezca, porque han visto a un Jesús fuerte, divino, liberador, que se entrega a su gente con cariño. Y, por el otro lado, tantito porque los discípulos no se imaginan ¿A qué grado puede llegar la maldad humana? De ahí que Pedro salta al frente y de plano le dice a Jesús que eso que Jesús ha dicho no va a tener que suceder. Sin embargo, es en ese instante, en ese instante, cuando nosotras y nosotros, como Pedro, nos diferenciamos de Jesús. Nuestro afán, en la mayoría de las veces, es un afán humano. Nuestro afán es en que nada más nos enfocamos a lo terrenal, a lo mío, a lo que más me interesa, a lo que más beneficio me puede traer. Todo lo contrario para Jesús, quien tiene la capacidad de entender la parte humana, pero completamente seguro de que su encomienda es divina, completamente cierto de que va a cumplir el designio divino, completamente entregado a la voluntad de nuestro Creador. Esas cualidades de Jesús nos diferencian. No es que no sean alcanzables. Sin embargo, como humanos, frecuentemente dejamos que nuestro deseo de ser, de estar y ser uno con Dios sea distraído, sea puesto a un lado, convirtiéndose de menor valor, porque ponemos nuestra mirada y nuestro esfuerzo, nuestro deseo en lo terrenal. Nos atraen cosas que nos halagan, nos atraen cosas que son simplemente espejismos materialistas. Ah, pero sí, alguien puede objetar y decir que su vida espiritual de esa persona es su único afán, es su único anhelo, es su única forma de ser. Y, por supuesto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si así es para algunas personas, qué bueno y que Dios bendiga esa relación tan personal que han desarrollado con Dios nuestro Creador. Pero, 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 Jesús nos ayuda aclarando que si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo, a sí misma, tomar su cruz y seguirme. El versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y prosigue, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Esta es una vara, esta es la medida que pone Jesús para cada ser humano, todas y todos por igual. No hay excepciones. Y Jesús la pone en alto para que siempre aspiremos a ser mejores personas, a ser mejores cristianas, cristianos, a dejar de pensar en nuestros joyitos terrenales, para pensar más en lo divino y hacer todo dentro de nuestras fuerzas, consultando el designio divino. Y ese es parte del entendimiento de lo que Jesús apunta, de lo que Jesús quiere de usted, que es negarse a sí misma, a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. O sea, que en nuestra vida, la luz de Jesús brille, que se haga notar y que nos distinga por un lado de las otras personas que no lo desean así, pero también que nos identifique con aquel sin número de personas quienes se niegan a sí mismas y agarran, enarbolan la cruz de Cristo. Ese tipo de vida hace un cuerpo de Cristo fuerte, porque la cimentación viene de lo divino y no de lo terrenal, no viene de los deseos egoístas ni materialistas. ¡Ah, momento, momento! No se ponga triste ni apesumbrada. En ningún momento dijo Jesús que teníamos que andar cabizbajos, sino con alegría, con mucho ánimo, con ese ánimo de que su vida en Cristo es placentera, agradable y feliz. ¿Por qué? Pregunta Jesús. ¿De qué vale ganarse todo el mundo? ¿Ultimadamente de qué vale? Sin caer en el pesimismo, sin ser una persona negativa, nos damos una vuelta por el cementerio, por ejemplo, ¿y qué vemos? Hileras e hileras de tumbas. Estando ahí nos preguntamos, ¿pero adónde están las suntuosas residencias, los lujosos yates, los lujosos vehículos, los lujosos aviones? ¿A dónde quedaron? No están en el cementerio, ¿verdad? Y tantito o peor, si alguna persona es enterrada con sus joyas, desafortunadamente días después, en la oscuridad de la noche, llegan las personas a saquear la tumba y se roban todo. No por nada, dice Jesús, ¿en qué nos beneficia el ganarnos todo el mundo? Hay un canto muy famoso que algunas de ustedes reconocerán y una de sus líneas dice, cuando allá se pase lista en aquella hora final y que sea pasada lista, ahí he de estar. Así, buscamos que cuando ya se pase lista, seamos reconocidas por nuestro espíritu transparente, que nuestro espíritu dé fe por lo que hicimos durante nuestra ansia en esta tierra y que seamos bienvenidas con esa promesa divina. Porque Dios Todopoderoso reconocerá que escuchamos el llamado de Jesús y tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús como discípulas, como discípulos fieles, honestos, transparentes, con buenos pensamientos y con buenas acciones. Eso sí, vivimos en un tiempo en la vida de este planeta en la que muchas personas viven en extremos totalmente opuestos. Hay personas quienes, por ejemplo, de tanta riqueza que tienen, ni siquiera tendrían tiempo para contar con sus propias manos cuánto dinero tienen amasado. Y, en el otro extremo, hay personas muchas, tan pobres, quienes andan pidiendo un puño de azúcar para su hogar, un puño de sopa para alimentar a sus hijas, a sus hijos, un chorrito de aceite para poder cocinar. Y los cuadros mucho más extremos son de aquellas personas quienes viven en la calle y andan buscando las obras de las otras personas para poder sobrevivir. Sin embargo, ojo, en los ojos de Jesús ninguna persona está exenta. El llamado de Jesús es para toda la gente en cualquiera de los dos extremos, así como de toda la gente que está en el medio de esos dos extremos. Nadie, nadie queda exento del llamado que hace Jesús. Y Jesús lo resalta cuando hace la pregunta ¿qué se puede dar a cambio de la vida? Oh, wow, ¿qué diría usted? ¡Qué barbaridad! ¿Quién en este mundo puede contestar esta pregunta con sobriedad y seguridad en sí misma de que esa persona sí puede dar algo sustancial a cambio de su vida? Afortunadamente, nadie en este mundo nadie tiene la ínfima capacidad de responder a esa pregunta que hace Jesús. Sin embargo, Jesús hace una promesa, una promesa que nos da todo tipo de esperanza, que nos llena de ánimo, que nos invita a seguir en ese camino que nos llevará a la salvación. El versículo 25 dice Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¡Ay, qué lindo, ¿verdad? Espero que usted la escuche muy, muy bien y que se la grabe en su corazón y en su mente. Espero que le traiga ánimo. Espero que le dé seguridad espiritual en su trayecto de fe. Dice que en Cristo Jesús encontrará la vida. Quien pierda su vida por mi causa la encontrará. Ahí está. Apúntela, por favor, en un papelito. Apúntela en su mente. Péguela en un lugar visible para que sea su recordatorio cada mañana o cada que las fuerzas del mal se quieran burlar de usted y engancharla o engancharlo. Porque es en momentos difíciles de prueba es cuando debemos de tener bien claro sin duda alguna esta promesa de Jesús. Quien pierda su vida por mi causa la encontrará. ¡Ande! Haga una oración y entréguese a Jesús y dígale que quiere tener un cambio radical y que desea encontrar esa vida que Jesús nos ha prometido. Y para esto no importa su situación económica. Sea usted pobre o rico la promesa está puesta y nos corresponde a cada uno a cada una convertirla en una realidad. luchemos para no perder nuestra vida en lo mundano luchemos para no perdernos en las lujurias y acciones paganas luchemos para negar nuestros deseos egoístas nuestros deseos de grandeza nuestra apatía nuestra flojera nuestros deseos de tener riqueza en este mundo y si busquemos ser parte del cuerpo de Cristo busquemos ser parte del grupo de personas que forman un cuerpo de fe unidas quienes se niegan a sí misma y toman su cruz para entrar en el ámbito espiritual de Jesús afirmando como dice Pablo en su carta a los Gálatas en el Gálatas 2.20 que usted ya conoce muy bien con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y lo podemos cantar recitar practicar por supuesto reafirmar ese pensamiento del apóstol Pablo más vive Cristo en mí algunas de ustedes también recordarán estas líneas de este otro corito y es muy cierto cuando dice solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a la humanidad solamente en Cristo solamente en Él que Dios la bendiga que Dios lo bendiga que Dios le dé fuerzas para continuar adelante con esa esperanza puesta en su Cristo salvador Amén que Dios no hay otro